Si se extiende esta enfermedad a las plantaciones comerciales, considerando que la citricultura emplea a más de 17.000 personas, genera 80 millones de dólares de exportaciones y además la facturación del mercado interno. Todo esto lo estamos monitoreando de cerca. Esta detección de planta positiva a HLV es un resultado de la vigilancia que hace el Ministerio de Ganadería dentro de las acciones y del análisis de riesgos que se hacía en función de la situación sanitaria. Es una enfermedad que está presente hace años en Brasil, en Argentina y en Paraguay. Y por lo tanto era una cuestión de tiempo que llegara al Uruguay. Fue detectado puntualmente en la ciudad de Bella Unión. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, indicó que las plantas afectadas ya fueron destruidas y anunció que viajará mañana a Bella Unión para constatar la presencia de esta plaga en el lugar. Lo que detectamos en Bella Unión, a través del sistema de vigilancia del Ministerio de Ganadería, la división, lo que es la dirección de servicios agrícolas, fue una planta positiva al HLV y dos plantas más con diaforinas positivas. No la planta, pero sí el insecto vector en forma positiva. Ya estamos liberando la avispa que controla biológicamente al vector.